Con gran alegría y entusiasmo, Fernando López Palacios inició su campaña en búsqueda de la Diputación Local 02 con cabecera en Gouchinango. El evento dio inicio a un punto de las 11 y media de la mañana en la Colonia Locote, donde después de finalizar su discurso, caminó por las calles céntricas de la cabecera municipal y aprovechó la ocasión para saludar a la ciudadanía. Durante su intervención, López Palacios agradeció a los presentes. El hecho de que estén aquí acompañándome en este arranque de campaña. Necesitamos decirle a la gente que tenga confianza en Fernando López Palacios, que tenga confianza en que seremos gente de trabajo, gente de lucha y gente de resultados. Por eso, muchas gracias a todos por estar aquí, compañeros. Posteriormente, argumentó que después de estos últimos meses, las consecuencias de malas políticas en general han causado daño por doquiera a la gente. Por otra parte, dijo que el proyecto más ambicioso que buscará ejecutar una vez que llega al cargo será impulsar al hospital de tercer nivel en la cabecera del distrito. La creación de un hospital de tercer nivel es fundamental para el distrito. No solo se justifica, es necesario. Es necesario que el Estado intervenga en el tema de la salud y le inyecten los recursos necesarios. Finalmente, dijo que su proyecto busca traer progreso y bienestar en la Sierra Norte. Por ello, invitó a la gente presente que se sumen a este proyecto, a que conozcan las propuestas y que le brinden la oportunidad de representarlos en el Congreso del Estado. Cabe señalar que durante el evento se contó con la presencia de Seferino Hernández, compañero de fórmula de López Palacios. Además, que estuvo acompañado de los candidatos a presidentes municipales por el Movimiento Ciudadano de Amistlán y Hermel Ejildo Galeana. Informo para Antorcha TV, Juana Flores. En Antorcha TV.